Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues desde acá, queriendo conectar con ustedes como cada jueves a las 7 de la noche. Me da mucho gusto que se estén conectando, los que se están conectando, bienvenidos. Hoy voy a ser muy breve y voy a hablar de un tema que creo que puede llegar a tener mucho impacto en los momentos que estamos viviendo. Y tiene que ver con cómo es que vives esta coronacrisis. ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Tienes una mentalidad de oportunidad o tienes una mentalidad de crisis? Recuerda que si puedes controlar tu mente, puedes controlar tu vida. Tu mente genera un montón de químicos, más bien tu cerebro, pero tu mente es como la manita que aprieta los botoncitos de tu cerebro y el cerebro tiene la capacidad de generar un montón de químicos que generan emociones en tu cuerpo. Cuando tú estás en crisis o cuando tú estás como en modo crisis, lo que ocurre es que estás en modo supervivencia y entonces toda tu energía se va, se enfoca a sobrevivir y no a crear, no a buscar la oportunidad que como siempre les he dicho, detrás de toda crisis hay una oportunidad. En las crisis tienes dos opciones, o reinventarte adaptándote o de a ti o dejarte morir. La verdad es que la crisis nos da tanto miedo porque esa reinvención o esta adaptación requiere que de verdad muramos a la persona que éramos antes. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando, qué padre que anden por aquí. Me da mucho gusto tenerlos pues esta noche otra vez y recuerden porfa compartir este video. Creo que es importante que las personas tengamos una actitud ante lo que está ocurriendo porque a los tibios no los quieren y Dios por ahí dicen. Así que ojalá que tu actitud sea de oportunidad y no de crisis para que toda tu energía se enfoque en crear y en adaptarte. La verdad es que reinventarte o reprogramarte puede ser de manera parcial o total. En estos momentos conozco personas que antes de esta crisis estaban teniendo negocios sumamente exitosos, realmente en todos los sentidos de la palabra y esta crisis vino a traerles un cambio absoluto porque en su rubro de negocios no tuvieron opción. Hay otras personas que lo que han hecho es adaptarse dentro de lo que ya hacían, a lo mejor siguen haciéndolo pero de una manera diferente o a través de un conducto diferente. Y hoy te quiero hablar de como tres tips que te van a ayudar a sacarle el mejor provecho a esto que estamos viviendo, ¿no? El primero de ellos es que aprendas de la crisis. Es decir, si no traes tu cuaderno contigo todo el tiempo es hora de que lo traigas y por favor no tomes a tu mente como tu blog de notas. Tu mente no es un blog de notas. Déjala libre para que puedas ser creativa y entonces anota ya sea en tu teléfono, en tus notas o en una libretita que te está dejando esta crisis. Y voy a hacer la pregunta de otra manera. Si tú hubieras tenido la oportunidad de hace un año, dos años, saber que esta crisis iba a llegar, ¿qué hubieras hecho diferente en tu negocio? Por ejemplo, no me refiero a conocer el futuro porque nadie conoce el futuro, nadie sabe qué va a pasar y por supuesto que la respuesta podría ser, no, pues comprar el boleto de lotería, ¿no? Este, si hubiera sabido cuál iba a ganar, pues de a tiro ahorita ya sería rica. No me refiero a eso, me refiero a qué hubieras previsto. Que la verdad es que creo que el mayor error del ser humano es que creemos que siempre vamos a tener tiempo y nunca somos conscientes de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Y no me refiero a tragedias porque como te digo, podemos tener la mentalidad de estar esperando lo bueno y llamarlo o estar todo el tiempo esperando lo malo y también recrearlo. Nuestra mente no sabe qué es cierto y qué no es cierto. Si tú lo puedes pensar, tú lo puedes crear. Así que ten mucho cuidado lo que metes ahí a tu mente, ¿no? Sin embargo, me refiero más bien a qué hubieras previsto hacer para que probablemente esta crisis no te hubiera agarrado tan mal parado como lo ha hecho con tanta gente. Y sería muy interesante que hicieras este ejercicio a lo mejor varias veces en varios de estos días, en la noche, hacer como un examen de conciencia. Por ejemplo, muchísima gente no tenía un colchón financiero. Muchísima gente que le iba muy bien se dio cuenta que a pesar de que le iba muy bien estaba gastando demasiado dinero. Y entonces cuando acordó que esta situación de pronto se dio cuenta que le había caído encima, no tenía un colchón financiero. Gente que incluso se enfermó. ¿Y cómo pagan? ¿Cómo salen del día a día si no hay esa situación que no fue prevista? Porque nadie dice, aunque los gurús financieros siempre nos dicen que hay que tener tres meses, seis meses, un año, o sea, literal, por ejemplo, para tu negocio. Si ahorita dejara de generar tu negocio, tú deberías de tener un colchón de tres meses para operar tu negocio sin estar generando flujo, tener ahí como esa alcancía. Claro que lo ideal sería que la tuvieras por un año, pero ¿quién de nosotros la tenía? ¿Quién de nosotros era completamente digital? Ayer hablaba con una chica que dice que hace muchísimo tiempo estuvo haciendo negocios de redes, cuando las redes empezaban en México hace veintitantos años, o treinta años, una cosa así, y tenían que ver con negocios en internet. Y en ese momento dice que la gente se preguntaba, ¿irá pegar eso? A lo mejor, pues, apostar a algo tan vago, tan sin futuro como el internet, y mírenos ahora. O sea, el internet es el presente, estamos en medio de la era digital, y probablemente si tú hubieras sabido que esto iba a pasar, probablemente tú hubieras estado mejor preparado para manejarte o para manejar tu negocio, en línea. A lo mejor antes de esta crisis no tenías venta en línea de tus productos, por ejemplo, no tenías nada adaptado. De manera que mucha gente que no estaba preparada para vivir así en un negocio tradicional, tuvo que empezar en esta crisis a crear su página, a crear su fanpage, a realmente entender cómo funcionan las marcas en internet. Yo creo que si hubieras sabido tú hace uno o dos años te hubieras preparado diferente. O qué tal estas personas que tenían un emprendimiento y hoy por hoy tienen ese emprendimiento cerrado, porque no es esencial. Creo que una de las cosas que ha descubierto mucha gente es que poner los huevos en una sola canasta es muy riesgoso. Tener una sola fuente de ingreso es sumamente riesgoso. O qué tal aquellas personas que tenían un muy buen empleo. Yo conozco muchas personas que antes de esta crisis tenían empleos pues bastante atractivos. Eran un porcentaje de la población chiquito con ingresos de arriba de 30 a 40 mil pesos y en este momento no tienen trabajo. Y son personas que durante mucho tiempo, yo tengo ocho años dedicándome a construir equipos de la nada. En alguna ocasión tuve a bien comentarles que era muy buena idea empezar a construir algo de manera alterna y en ese momento no quisieron verlo. Y hoy por hoy de pronto dicen cómo no te hice caso en ese momento. Pero de pronto empezar de cero en una crisis los hace como hoy, pero empezar. Bueno, tú ya tienes camino recorrido. Sí, pero yo también tuve un día en el que tuve que tomar una decisión de recorrer o no un camino. Y la verdad es que te voy a decir algo. Esta crisis no va a ser la última que nos toque vivir. Nos va a tocar vivir un montón de crisis mientras estemos vivos. El punto es que ojalá estés tomando nota de los aprendizajes de esta crisis para que cuando llegue la que sigue tú estés mejor preparado que en esta ocasión. Tengas un colchón, te sientas seguro, tengas a la mejor habilidades que en este momento no tienes desarrolladas y que sabes que van a ser necesarias si es que vuelve a ocurrir. Este, ojalá te des la oportunidad de abrir tu mente, diversificar, aprender lo que tengas que aprender para que en la siguiente crisis, porque te lo juro que va a pasar, no sé si va a ser de salud, no sé si va a ser de finanzas, no sé si va a ser una crisis personal completamente tuya, pero lo que sí te aseguro es que mientras tú estés vivo vas a pasar por crisis y crisis. Entonces, ese es como el primer consejo que te doy, que estés tomando nota y aprendiendo de todo lo que te hubiera gustado saber hace dos o tres años para que hoy la crisis no te hubiera tomado de tan sorpresa. ¿Qué pasa con las personas que tenían a todos sus proveedores de China? O sea, yo conozco mucha gente que todos sus productos venían de China y entonces ocurre una catástrofe como esta en donde donde no nomás empieza en China, pero luego se globaliza. ¿Y qué ocurre? Pues se quedaron sin producto, tuvieron que cerrar porque las telas, o sea, toda su maquila. Entonces, creo que a lo mejor otra de las lecciones podría ser que no tengas un solo proveedor, aunque sea el más barato, ¿no? Este, realmente dentro de la crisis siempre hay oportunidad. Ayer, este, me contaba Fernando que él tiene un negocio de huevo de gallina de libre pastoreo y por supuesto está iniciando. La verdad es que los negocios con seres vivos son muy complicados porque se enferman, se mueren, son como bebés. Y me decía que un amigo de su papá había hablado con él y le había dicho que él en su juventud pues había tenido varios negocios, algunos los había quebrado, a otros no los había quebrado, en algunos le había ido bien, en otros mal, pero dice que tuvo un negocio de postes y que ellos eran los únicos en algún momento que le vendían a CFE, pero que mucho tiempo tuvieron competencia. Y luego se vino una crisis brutal y CFE ya no habría como nuevos, ya no necesitaban postes, pues ya tenían los que necesitaban. Y a él se le ocurre dentro de la crisis decirle a sus socios, oigan, ¿qué tal si les compramos esos, los moldes para hacer postes a toda nuestra competencia? Y por supuesto que los socios le decían, tú estás loco, ¿cómo vamos a comprar en este momento? O sea, definitivamente no. Bueno, los convenció, lo logró y lo que ocurrió aquí fue que cuando la crisis pasó, porque él les decía, la crisis va a pasar y yo lo mismo te digo, esta crisis va a pasar y si tú y yo sobrevivimos a esta crisis, ojalá que la siguiente vez estemos más preparados para la que sigue. Lo que ocurrió con este señor es que cuando la crisis efectivamente pasó, porque todo pasa, lo bueno y lo malo, entonces resultaron ser los únicos proveedores de gobierno durante muchos años y por supuesto se hicieron de mucho dinero. Es ahí donde creo que vale la pena que en vez de que estés en modo crisis sobrevivencia, estés en modo oportunidad buscando cuál es la oportunidad en este momento. Ábrete y te juro que tu historia en algunos años podría ser gracias al coronavirus encontré un proyecto que probablemente no hubiera visto si no hubiera estado en esa crisis. Mi historia es así. Yo inicié el proyecto que tengo desde hace ocho años y el hecho de haberme convertido en mentora empresarial, en coach de vida, precisamente a través de una crisis que hoy agradezco, aunque en ese momento no lograba atender todos sus alcances de transformación. Entonces, bueno, ese es el primer consejo. Así que toma nota todo el tiempo. El segundo consejo es un consejo que ayer daba un curso de marca personal, un pequeño taller y les decía que es muy importante que tú seas consciente de cuál es tu intangible. ¿A qué me refiero con intangible? Todos de alguna manera u otra vendemos un tangible, pero también vendemos un intangible. Por ejemplo, una maestra de matemáticas, el tangible es la clase de matemáticas, las operaciones, pero el intangible es a lo mejor hacer que la persona tenga las habilidades para que en algún momento pueda resolver la vida de sus negocios de otra manera, por ejemplo. O, por ejemplo, yo que soy coach. El tangible son las asesorías y el coaching, pero el intangible es poder dotar a la persona a la que mentoreo de herramientas que le sean útiles a lo largo de su vida. Entonces, es muy importante que, como esta segunda, pues ahora sí que segundo consejo que te doy, es que revises cuál es tu intangible. ¿Por qué? Porque en el intangible está la clave de lo que verdaderamente tú le estás dando al mundo. De forma que si tú estás muy consciente de qué es aquello que tú ofreces al mundo, aunque en este momento se te hayan cerrado las puertas de cómo lo estabas haciendo en este momento. Por ejemplo, volvemos al maestro de matemáticas. A lo mejor eras maestro de preparatoria y fuiste de los que tuvieron que salir por recorte personal porque la prepa cerró, no sé, lo que tú quieras y gustes. Y entonces tú de momento dices, bueno, pues ya no puedo dar mis clases. Pero ¿qué ocurre? Si tú te das cuenta que el intangible es enseñar a otros, realmente no necesitas estar frente a una aula. Y menos hoy día, que estamos en la era digital. A lo mejor esta crisis te hace abrir tu canal de YouTube y empezar a entrenar personas en habilidades matemáticas de otra forma que no hubieras distinguido si no tienes muy claro cuál es tu intangible. Pregúntate muy bien cuál es tu intangible en eso que tú ofreces. Por ejemplo, no sé, vamos a decir el que vende seguros. El que vende seguros, el intangible sería dotar a las personas de seguridad, o seguros de vida, que es como un acto de amor el seguro de vida, porque la persona lo está comprando y sabe que no lo va a cobrar hasta que se muera. Es decir, no va a ser el beneficiario él mismo. Y entonces trata de traducir a lo que no se puede tocar para que busques nuevos medios para seguir dándole ese tipo de cosas al mundo y sigas creando y entregando valor como desde otra ruta. Pero si no tienes claro cuál es ese intangible, jamás lo vas a lograr. Si por ejemplo tú eres músico y no sé, eras una persona que tu chamba era tocar en un piano bar y hoy por hoy el piano bar está cerrado. Entonces a lo mejor tú lo que puedes hacer, misma historia, a través de la era digital, con todas estas herramientas digitales, a lo mejor tú abres tu canal de YouTube y sigues haciendo el intangible que es entretener a la gente. O a lo mejor te das cuenta que puedes combinar la entretención, que era algo que ya hacías y disfrutabas, y además puedes combinarlo con la enseñanza, enseñar a otros a que aprendan a tocar piano, por ejemplo. Pero si no tienes claro qué es lo que realmente das, te va a ser muy difícil llegar a esta conclusión de la que te estoy hablando. Creo que es un ejercicio muy interesante, que te daría muchas alternativas. Y por último, es conecta con tus clientes. Tus clientes también están en su casa, también están encerrados, también le están pasando mal, también están teniendo sus propios retos, también están angustiados. Probablemente algunos de ellos ya los corrieron, les redujeron el salario, a lo mejor tuvieron hasta un deceso, alguien enfermo. Y yo creo que es el momento idóneo para que tú vuelvas a conectar con tu cliente de alguna u otra manera, haciendo una llamada, realmente demostrándole a tu cliente que te importa como persona. Que lo que ocurre a veces en los negocios agresivos es como ir por él y todo para mí, para mí, para mí. Y creo que es un momento en donde tu cliente realmente se puede dar cuenta de la calidad humana que tú tienes. Y creo que puedes hacerle vivir a tu cliente experiencias de una forma distinta. Creo que puedes encontrar formas de atender a tu cliente y de retenerlo. A lo mejor en este momento no pueden hacer las transacciones que estaban haciendo, pero sí pueden buscar puntos en común. O a lo mejor tú puedes tener la oportunidad de hablar con ellos cuando todo el tiempo te la pasas corriendo de aquí para allá. Y a lo mejor encontrar cosas o detalles que a tu cliente le gustaría obtener de ti y que tú ni siquiera te has enterado porque estás en el trajinar todo el tiempo de la vida. Es un momento de parar, de preguntarnos, de atender al otro, de vernos a los ojos, de respirar hondo, de realmente reestructurarnos. Es más, yo he visto mucha gente que está sacando oportunidades de esta situación impresionantes. Tengo a un amigo sumamente exitoso en Tulum. Él tiene su hostal. Es un chico que hace publicidad con drones increíbles. Le va muy bien. Antes de la pandemia estaba, bueno, de verdad, tocando el cielo, teniendo una vida de ensueño, viviendo en el paraíso. Y de pronto sus negocios cerraron. Todos sus negocios cerraron. Igual que yo está en el coronavirus, igual que tú está en el coronavirus, y hace como una semana más o menos, Pablo se llama, me habló, me habló para saludarme. ¿Cómo estás, Marce? Y de verdad me impresionó su actitud. Le digo, oye, ¿cómo vas? Obviamente yo sé que con un hotelito, pues evidentemente está cerrado y sus negocios son muy deficientes. Y me dice, no, ¿sabes lo increíble que me está yendo? Y yo, ¿en serio? Sí, no, no, no te imaginas. Dice, cuando pasó lo de la crisis, que por supuesto tuvimos que cerrar, y un montón de contratos cerrados, viaja mucho por lo del dron, y dice, y de pronto se nos ocurre la idea de volver a los básicos. Y hoy estamos vendiendo semillas, pero es todo el concepto de semillas, desde los huertos, de entrenar a las personas, es como un estilo de vida, de volver otra vez a la tierra, que creo que nos hace tanta falta volver a lo básico, volver a la cara al mundo, ver a los animales como nuestros hermanos, porque nos hemos sentido superiores muchísimo tiempo, y nos hemos sentido con el derecho de destruir el mundo como se nos ha venido en gana. Y hoy, por hoy, me dice, tengo un mes con este negocio, y jamás había visto un negocio crecer tan rápido. Dice, porque yo tengo, ahora sí que la experiencia de ser exitoso con mi otro negocio tradicional, que ahorita está completamente parado, y que también sé, porque lo platicamos, esto va a pasar, esto va a pasar, y va a volver a abrir, y va a seguir con él, pero además, ahora, porque aprovechó la oportunidad, ahora va a tener algo extra, va a tener algo extra que a lo mejor en algún momento sea su negocio principal. Entonces, es tiempo de que abras los ojos, y aprendas a reinventarte. Hay gente también que de pronto, estoy topándome, yo me dedico a la gente, hablo con muchísima gente todo el tiempo, y estoy topándome con personas que decían, ¿sabes qué? Yo soy ingeniero. Estudié ingeniería porque mi padre fue ingeniero, mi abuelo fue ingeniero, mi bisabuelo fue ingeniero, y casi era lo que me tocaba, pero no me gustaba. Y fui uno de los que recortaron en IBM, me quedé sin chamba, y entonces me puse a cocinar, no sé si a ti ya te dio el síndrome de la cocina, pero por ejemplo, yo, desde muy chica, nos enseñaron a cocinar, mi mamá, una excelente cocinera, y yo soy de las que disfruto mucho comer, pero no tanto cocinar, y ahora en la pandemia me ha dado por cocinar, y hacer camarones, y bueno, salsas especiales, y guau. Este, pues a él le pasó lo mismo, él empezó a cocinar, pero empezó a cocinar, ya sabía, de hecho ni sabía que le gustaba cocinar, él mismo no lo sabía, y ahorita le está yendo súper bien con un negocio de panes, y están repartiendo a todo Guadalajara, y yo digo, guau, y probablemente me dice, ¿sabes qué Marcia? A lo mejor ya no vuelvo a buscar chamba como ingeniero. Entonces, híjole, puede ser total esta reinvención, esta reestructura, o puede ser parcial, en donde traigas a tu vida y sumes algo más, porque esta crisis va a pasar, y ojalá aprendamos la lección, y salgamos de esta mucho más fortalecidos. Muchísimas gracias por conectarse, gracias a todas las personas que están aquí atentas. No puedo ver bien sus comentarios, porque no sé qué le pasa a mi teléfono desde hace un par de días, creo que lo tengo que resetear, o lo he estado usando mucho, que estás como vuelto loco, pero me gustaría mucho que tú me platiques de algún consejo que tú hayas aprendido en medio de esta situación. Tú también estás en crisis, tú también estás en medio de esta situación, y me gustaría saber si tú eres como los amigos que te conté, si has encontrado en este momento a lo mejor una pasión que nunca habías volteado a ver, o a lo mejor iniciaste un nuevo emprendimiento, ¿cuál es? ¿de qué se trata? Yo, en los ocho años que tengo haciendo redes por internet, muchísima gente que en mucho tiempo no había querido voltear sus ojos para acá, en este momento están volteando a ver qué más hay, están ávidos de saber, y están sobre todo ávidos de abrirse a nuevas oportunidades, porque creo que las oportunidades están ahí, las oportunidades no se pierden, las oportunidades si tú no las tomas, alguien más las va a tomar, entonces lo único que sí creo que nos queda, pues es abrir los ojos a la experiencia que estamos viviendo, que créeme, aunque duela, es un regalo, un regalazo, y me encantaría saber de ti qué está pasando por tu vida, ¿eres de los que está reinventándose, adhiriendo nuevas cosas a su vida, o simplemente cambiaste de carretera? Platícame y seguimos conversando en los comentarios. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches, nos vemos el siguiente jueves. Bye, bye.